Pericia 9.87.25.41.81 Ingresa este equipo, aparentemente por golpe de tensión Sacamos los tornillos previamente A simple vista, no observamos nada alterado por tensión No hay chispazos, ni señal de quemazón, ni siquiera en la entrada de fuente El diodo está intacto, todos los integrados Se ve todo perfecto a escondidas Procedo a enchufarlo Y se escucha el disco que está trabajando Y ahora tiene que hacer un beep si el sistema está correcto Vemos la imagen, todavía no apareció Pero está cargando el sistema Ahí tenemos imagen O cual me indica que el sistema está funcionando Este equipo está funcionando Así que, si fue afectado por tensión, no afectó al equipo Porque si tuvo un problema, al equipo no le hizo nada Ahí está cargando, y si esto está correcto Carga el sistema del ROM de la BIOS Y va a aparecer la división de la pantalla Como la tenía seteada el usuario Bueno, lo importante es que levanta Sí, sí, obviamente falta la conferencia de internet Pero ahí está, ahí está el beep De inicio del test del sistema Y chequeando todo esto Pero obviamente como no está conectado